de violencia de género, es necesario acreditar en un determinado territorio exista una perturbación de la paz social que derive directamente en la condición de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la seguridad o la conducta misógina. Es una cuestión de género que conlleva a impunidad y culmine en feminicidios. Como entenderán, es todo un proceso y todo un protocolo para determinar cuando son primeros feminicidios y que por la alta incidencia de los simplificados como feminicidios se ponga en riesgo la paz social de un estado o de una ciudad, entonces es donde, por cuestión tanto de la sociedad civil, de los organismos reconvenidos nacional e internacionalmente o por el mismo gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, determinen que se configura el tema de alerta de género o no. Aunado a todo esto, quiero terminar diciendo que no soy promotora ni apoyadora de la alerta de género, no creo que la violencia se termine por decreto, no creo que la violencia tengamos que manejarlo con más temas de alarma. Son 79 asesinadas aquí, es grave, en un universo de alrededor de 2 millones 800 mil, no la voy a disminuir, es grave el fenómeno de la violencia en Sinaloa, pero no, y de acuerdo a los supuestos y a lo contemplado en la normatividad de carácter nacional e internacional, no procede en Sinaloa la alerta de violencia de género en virtud de que en la entidad existen políticas públicas que protegen, salvaguardan y garantizan los derechos humanos de las mujeres como lo son instituciones, dependencias, mecanismos y marco normativo. Sinaloa cuenta con todo el marco normativo, con toda la institución requerida y con todas las modificaciones de ley que hemos estado haciendo desde que iniciamos con la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia que fue en 2007 y con la ley de igualdad que salió en 2009 y hemos estado haciendo todas las modificaciones necesarias para ir adecuando y ajustándonos a la alta incidencia que hay. Conclusión, y con una postura totalmente personal y asumo las consecuencias de mis dichos y de mis hechos. Yudith del Rincón dice que no hay condiciones en Sinaloa aún suficientemente graves como para solicitar una alerta de violencia. Hay que tomar el tema con seriedad, con responsabilidad, por supuesto que depende del tratamiento que se les dé, por supuesto que depende de la respuesta que se les dé y por supuesto y equivocadamente ante un alarmante incremento tendríamos ya que estar revisando una situación de este tipo, pero no es un tema fácil, no es un tema que es triste, que nada más hay que de manera irresponsable hacerlo. No le ayuda a nadie, ni siquiera a las mismas mujeres, porque tiene que ver con todo un protocolo, con todo un proceso. Entonces, esa es la posición, hay que aclararlo porque no es una confrontación contra los que piensan diferente, simplemente que nos comprueben nada más en todo el protocolo que existe, que están las condiciones limitadas para que sea. Y por supuesto que en mi convención y yo en lo personal entrará a debate con este tema y si es necesario no lo pensaríamos dos veces. Pero ahorita actualmente no hay condiciones.